Hola, ¿qué tal? Hoy nuevamente estamos acá en Guzmán Accesorios para presentar una funda de la marca KUKA-L. Es una marca nacional de primerísima calidad. En principio, este modelo se llama Luxury. Es una funda combinada que viene con negro y con gris. Viene con costuras dobles, con moldeado doble también, como para que no tenga problema de que se desilache. Tiene un acolchado de 4 milímetros, un acolchado bastante reforzado. En la parte de atrás viene elastizado y con una tela mucho más liviana para que se adapte a cualquier vehículo. Viene con los elásticos para poder colocarlo uno mismo. Los cuatro apoyacabezas y vienen las piezas tanto delanteras completas, o sea las dos bultacas, y la parte de atrás en tevisas. Esta funda está en promoción, lo podemos ver en nuestra página web accesoriorumam.com.br Gracias. Si querés estar actualizado con los accesorios, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta.